Nuestra hermana, Fubia, leyó en el 139.14, que estoy maravillada, y mi alma bien lo sabe, decía. Y digo yo, este versículo está bien bonito para memorizarlo ahorita, aprendérmelo, y decirle a mis hijos aquí. Bueno, estoy alegre, porque estoy muy bien conmigo. ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! Gracias a Dios. Porque Dios nos ha permitido esto, preciosa, ¿verdad, hermanos? Amén. Y yo sé que no tenemos cómo pagarle a Dios lo que Él ha hecho con nosotros, amén. Pero sí podemos hacer algo, como dijo el salmista David, siempre estar en su templo, en su casa, todos los días de nuestra vida, hermanos. Siempre y cuando podamos, nos vamos a esforzar a hacerlo, amén. Y estoy muy feliz, amén. ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! Dios bendiga a mi hermano Stabel, pero ahora le vamos a dejar el tiempo al hermano Luisito. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Ya habló el hermano Emi, me hizo hablar a mí también, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! Y yo te quedara callado, ¿verdad? ¡Poderoso! ¡Gloria al Señor hermano! Que se le bendiga en esta noche, una vez de más. ¿Cuánto se gozan con lo que nos gozamos, hermanos? ¡Estamos alegres, iglesia! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Yo también estoy agradecido con el Señor, hermano, por el privilegio que nos da a nosotros con mi esposa de ser padres una vez más, amén. ¡Aleluya! ¡Bendito Dios! Ya nosotros ya hacemos de cuenta que ya la tenemos en la cama la niña con nosotros. ¿Por qué? ¡Aleluya!